¡Qué alegría podernos dirigir en esta ocasión a cada uno de ustedes, apreciados amigos, queridos jóvenes! Estamos muy próximos a participar del Calé Bicentenario y para ello es necesario preparar nuestros Centros de Evangelismo Digital. Y cada integrante del Centro de Evangelismo Digital debe estar debidamente entrenado. No olvides que si tú eres el evangelista, tu preparación comienza con anticipación, ya que tienes que prepararte física, mental y espiritualmente para poder predicar la Palabra de Dios con todo poder. Si eres el anfitrión, tu responsabilidad es operar la plataforma digital y monitorear el programa. Ahora, si te eligieron como presentador, tu trabajo es coordinar toda la programación y a la vez también invitar a todos nuestros amigos y hermanos a poder conectarse noche a noche para participar de la Semana de Evangelismo. Si eres coordinador de interesados, tu función es tener una lista actualizada de los estudiantes de la Biblia y coordinar con el evangelista para las decisiones. Si tú eres el coordinador o coordinadora de oración intercesora, organiza un equipo de oración para que oren antes, durante y después del programa. Todos debemos estar comprometidos para que la programación salga de la mejor manera y ser una bendición para los demás. No te olvides de motivar para que se abran más Centros de Evangelismo Digital. De esta manera estaremos preparando a muchas personas para llevarlos a los pies de Cristo. ¡Misión Calés, deja tu huella! ¡Gracias!